¡Soy Rey Rey de la granja de calabazas! ¡Boomer se ha vuelto loco! ¡No sé qué hacer! No, este trasto huele a puro. Esos preparatoristas no saben nada. Mi abuelo no se vea. ¡Soy Rey de la granja de calabazas! 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 ¡Por la Iglesia! ¡Vete al Inferno, San Placer! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡El fuego está descontrolado!